Sí, mi intención es, sigue siendo que una mujer ocupe la Cancillería de la República, creo que eso es un pensaje positivo, además estamos trabajando para conformar un gabinete paritario, creo que es importante, también en este contexto histórico que ustedes hacen, estoy trabajando lleno para hacer eso, con la realidad, ambas cosas se pueden hacer prometidas.